Gracias, Lagarto. Nos vinimos al Procrear Liceo porque, bueno, vamos a hablar con los vecinos para conocer la situación que están viviendo. Esta es una de las plazas de las 82 hectáreas que hay en este Procrear Liceo, que pertenece a Nación. Esta es una de las 10 plazas y ustedes pueden ver hasta dónde llegan los yuyos, casi prácticamente hasta la cintura. Bueno, este mismo paisaje, con los yuyos largos, con el pasto largo, se repite en estas 10 plazas. Y claro, los vecinos están preocupados, Lagarto, por el tema dengue, porque están comenzando también a ver alacranes. Y particularmente hay unas 8 hectáreas que además las usan de basural. Vamos aquí a hablar con el vecino como para que nos comente, Lagarto, un poco la situación que están viviendo. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Sí, contame qué pasa acá en estas 8 hectáreas. Estas 8 hectáreas pertenecen a Banco Hipotecario, Procrear Liceo, y están desde hace 4 años, que empezaron a ocuparse las viviendas, totalmente abandonadas, sin cerramiento, sin ningún tipo de cuidado. Y se usa como vertedero de todo tipo de basura, de escombros, podas, animales muertos, restos de verdulería, de carnicería. Y bueno, con todo lo que ocasiona eso, los malos dolores para los vecinos, sumado que los pastizales, por ahí tenemos incendios. De este lado tenemos lo que es también el liceo militar, que también, bueno, se habla de usted cómo se encuentra el predio. Prácticamente abandonado. Prácticamente abandonado, exactamente. Y no tenemos respuesta del Banco Hipotecario, a pesar de que no hemos consultado en varias oportunidades, cuando han venido hacer entregas al barrio, de que por qué no se le ha dado un cuidado a este terreno. Y bueno, no tuvimos ninguna respuesta, la municipalidad hace lo que puede, obviamente, porque no le corresponde, porque es un terreno privado. Claro, nos contaban que desde la Muni, desde el COIS, han venido de una manera un poco, si se quiere, solidaria, voluntaria, porque no es su responsabilidad, pero bueno, ustedes son vecinos de aquí, han venido, pero una solución real y duradera no tienen. No, no tenemos, porque al estar abierto el terreno y sin ningún tipo de cuidado, todos los días lo utilizan para tirar basura, ambiente y bien y cada tanto, te limpia, te saca lo más grueso, pero dura uno o dos días y se vuelve de nuevo a formar el basura. ¿Es del Estado? Acá en Lagarto viven más, sí, acá vi, perdón, viven más de 1.700 familias con sus niños, sus chicos, miren lo que es esto, es terrible, tienen que vivir colindando a todo este espacio. Lagarto, vos preguntabas si esto es responsabilidad del Estado. ¿Es del Banco Hipotecario, entiendo yo? Sí, sí, es del Banco Hipotecario, Procrear y la Nación. Claro, por eso es una responsabilidad del Estado Nacional, ahí da pena que no se usen las tierras esas, sobre todo si es del Banco Hipotecario, cuya función es precisamente dar créditos hipotecarios, que no se utilice para generar algún barrio o propiedades o casas para la gente. Y en último de los casos, por lo menos que alambren, que cierren, que cerquen eso para que no se generen estos desastres que entran ahí a tirar cualquier cosa. Claro, era el pedido de los vecinos, porque son, imagínate que son 8 hectáreas, que acá se iba a continuar con el desarrollo, iban a ser 900 unidades más, se frenó, y como decís vos, no, no, ni siquiera toman el trabajo de desercarlo y tenerlo cuidado para que no sea una molestia para el resto de las 1.800 familias que vivimos acá al lado, pegados. No hay ninguna dependencia federal donde puedan reclamar, Eduardo, y el Banco. No. Además del Banco, ¿no? No, acá, mira, acá en Córdoba, lamentablemente, lamentablemente acá en Córdoba va a tener a sucursal del Banco, pero no te dan respuesta, ellos no se entienden del tema, se les entienden totalmente del tema. Y bueno, y ahora con más razón, porque hay un criterio de despegar al Estado de estas cosas que necesita la gente, digamos. Bueno, no sé cómo va a terminar eso, yo espero que no termine mal, que no termine mal, pero tendrían que tomar alguna solución. Ahora, claro, no hay a quién quejarse, ¿no? ¿Quién entiende? No tiene nada, ¿a quién reclamar? Sí, Lagarto, ahora en esta época de verano, de lluvias, peor, porque no solo las lluvias hacen que crezca más el pasto y los lluvios, sino que también, como decía al inicio, ¿no? Comienza la temporada de dengue, de alacranes. Hola, buen día, ¿cómo le va para todos? Bueno, lamentablemente yo soy vecino, yo soy de acá, de la Manzana 18, y bueno, lamentablemente yo ya estoy harto de venir a correr, digamos, a toda la gente que viene, porque vienen de todos los alrededores, van a ir a tirar basura. Claro, son los propios vecinos. No, 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 vienen de todos lados, allá no tienen como un centro de basura, digamos, es permanente que estoy corriendo gente, que ya no corro más a nadie, porque ya corro riego mi vida, es una forma de decir, porque yo solo me vengo cruzando, pero mirá lo que es esto, esto ya no va más, esto no va más, esto ya hace cuatro años que estamos así, que no, no, no es, no es, mirá, si no te metes un poquito más adentro, lamentablemente lo que encontrás ahí es algo. Claro, esto es solo una parte de lo que estamos viendo, son ocho hectáreas. Te metes ahí, no sabes lo que es, con lo que te encontrás ahí, con lo peor te encontrás. De todo, de todo, te encontrás de todo. Cosas que no te imaginás, te metes adentro, los vas a encontrar. Por acá nos decía una de las vecinas, cabeza de chancho, carne... Sí, claro. Hola, ¿cómo están? Vos soltás a los perros así, o los sacás a pasear, y dos segundos que se desaparecieron, te aparecían con la cabeza de chancho, con pedazos de... Y vos decís, los metés, los lavas, los desinfectás a los pobres, pero hay de todo. Y si venís por la otra calle de allá del fondo, los ves a los chanchos, ves gallinas, ves, yo la verdad que la otra gente, yo no sé cómo pueden vivir, ellos lo tienen al frente. Nosotros tenemos acá un espacio, ellos lo tienen al frente. Y vienen todas las mañanas, esta mañana filmamos acá a los chicos del sector 19, una de las famosas camionetas, vamos a decir, que vienen con los tachos azules, que son los que tienen los desperdicios, y los llamamos siempre tempranito. Y les decimos, les decimos que no es lugar, el olor a la noche, cuando llueve, anoche parecía olor, que decíamos con mi marido, no es olor a cebo, porque acá no se queman esas cosas. Es el olor a descomposición, que prende un fuego porque ya no se aguanta el olor. No, 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 la verdad que ya está complicado. Y no es un terreno que está, como se puede decir, así, suelta. Es parte del terreno de lo que los vecinos hemos comprado. En teoría, en algún momento se va a edificar algo, pero está a libre albedrío, vamos a decir. Municipalmente no se puede hacer mucho más de que vengan los camiones limpias, y en teoría es parte del gobierno esto. O sea, nos tienen que... una solución, es lo que queremos. ¿Tenés hijos? Una solución, yo tengo dos niñas. ¿Ahí está, de qué edad? Yo tengo dos niñas, de nueve y de siete años. ¿Cómo hacen? Porque tienen una plaza muy linda, una de las diez. Ni tampoco para salir a andar en bicicleta, que tenemos una hermosa vía, no sé, se usa todo para adentro, nos vamos a las plazas de adentro. O sea, si vos, todos los vecinos de acá la viste es horrible. Al que le tocó, pobrecito, vivir de este lado, la vista es horrible. Y el olor a la noche no terminó. No solo la vista, sino poder vivir dignamente. El olor. Ni te cuento del tema de las moscas. Y ahora empezaron a aparecer todas las otras alimañas, que es común en Descampados, así. Que vos decís, vas a encontrar alacranes, obviamente. Pero ya hemos empezado a encontrar lo que son cucarachas. Son todos edificios nuevos. O sea que es muy raro ya que ya haya esa infestación de animales. Por eso, la verdad, hace rato que venimos hablando y nos agradecemos que se hayan prestado a venir para mostrar y que la gente vea que la verdad se está convirtiendo en un basural horrible. Y no es justo. ¿De dónde han hecho ustedes los reclamos? Tenemos una aplicación. Todos los vecinos sabemos que todas las aplicaciones se suben mediante fotos porque necesitamos tener pruebas de lo que está pasando. Así que tenemos que subir las fotos. Tenemos el app de Ciudadanos y vos podés hacer los reclamos. De lo que son las iluminarias, de lo que son los yuyos, de lo que son. Pero de esta parte, la verdad, es la que no nos lleva a punto. Claro, hay una... No nos lleva a punto. Hay una súper... Creo que varios vecinos debemos tener fotos de los autos que vienen. Tenemos el famoso Palio o Gol Rojo y tenemos la Partner Blanca. Y siempre vienen. Las tenemos identificadas y están subidas en la aplicación porque nos pidieron eso. Están subidas para hacer una denuncia. Y sin embargo, no hay respuesta. ¿Qué decías, Lagarto? No, digo que hay una superposición de jurisdicciones. Esto es jurisdicción nacional, entonces la municipalidad supuestamente no puede intervenir. Ahora, yo digo que la municipalidad debiera intervenir, de hecho, por más que esto sea jurisdicción nacional. Porque acá se trata de un tema de salud, de seguridad, etcétera, etcétera. Y después, mandarle cartas, documentos, hacer acciones legales contra el organismo nacional que debiera ocuparse de eso. Pero primero, digo yo, solucionarle los problemas a la gente. Mandar una máquina, mandar unos muchachos allí, que todavía la planta sigue siendo interesante y podemos trabajar bien. También, bueno, que le solucionen el problema a la gente. La gente no tiene por qué saber que en la vereda de enfrente la maneja un tipo que está en la calle Callao 5724 de Buenos Aires. Bueno, el tipo tiene el problema enfrente de su casa. Entonces, ¿qué tiene que hacer el municipio? Solidariamente con el vecino, porque los impuestos del vecino se los paga la municipalidad. Solidariamente con el vecino, tiene que actuar en consecuencia, limpiar eso, cuidar como corresponde, sacar a las personas que van a tirar la basura allí, ponerles alguna sanción, porque ahí no se puede, y cuidar que no se vuelva a ensuciar. Y mientras tanto, paralelamente, el equipo de abogados, que seguramente algún tiempito libre deben tener, iniciar alguna acción o por lo menos un reclamo vía judicial al Banco Hipotecario Nacional o al titular de esas tierras. Porque no se puede esperar, no se puede esperar que termine como un basural eso, que termine tomado ese terreno, seguramente usurpado. La gente enferma de dengue. Yo creo que tienen que actuar porque ahí hay un barrio lindo, barrios hermosos, ven ustedes qué lindos duples de apartamentos, que la gente ha invertido su dinero. Entonces hay que cuidar a la gente. Entonces, muchachos, funcionarios de la Municipalidad de Córdoba, si necesitan un trabajo, ahí tienen uno. El pretexto de que es una tierra nacional, bueno, es un pretexto que lo podemos dejar un poquito de lado, porque hay prioridades. Y frente a la salud de la gente y a la seguridad de la gente, no hay ninguna prioridad que valga. Es decir, dejemos de lado las boludeces burocráticas y mandemos unas máquinas, camiones para limpiar eso. Y también, si hay platita, alambrar eso y después se lo cobran. Sé que no les va a pagar nunca, pero iniciamos una acción judicial en contra del banco por desprotección, porque no cumplir con las normas higiénicas que marca la ciudad de Córdoba. Porque ese terreno debe acogerse a las normas de la ciudad de Córdoba, porque está en la ciudad de Córdoba. El dueño, el banco hipotecario, pero está en la ciudad de Córdoba. Y los vecinos son de la ciudad de Córdoba. Y los vecinos de frente son de la ciudad de Córdoba. Así que me parece que es una cosa de solución más rápida, y hay que poner un poquito las barbas en remojo y actuar también con decisión. Señores, mando la máquina, a la miércoles con toda la basura esa lo dejamos limpio, que los vecinos que pagan los impuestos que están al día, que invirtieron en su vivienda ahí, que tomaron un crédito del banco hipotecario con promesas que no se cumplieron, vivan tranquilos y seguros y sanos. Porque ahora con los alacranes, los mosquitos, la mugre, la rata, el olor, bueno, todo eso es un foco infeccioso y además tampoco es agradable. Entonces hay que proteger a los vecinos. Pongan una brigada ahí, una cuadrilla y listo. En mediodía eso está recontralimpio. Y de pronto pongan un guardia ciudadano, esos que andan dando vuelta con los autitos. Ponganlo ahí, que de vuelta con los autitos ahí también y que controle. Cuando venga alguien, tómenle datos, mándenlo preso, porque no se puede hacer eso, es un delito. Ya tienen dos autos identificados. Hay autos identificados, en fin. Hay dos patentes. Están filmados. Ahí viene la policía. Ahí viene. Bueno, ahí está viniendo la policía. Sí. Bueno. Bueno, está desde... Bien. Sí, Lagarto, no, no, porque acá hubo una situación con unas personas que vinieron, pero está todo controlado. Está bien, claro. Muchos aquí, mirá, te muestro parte de la basura de Lagarto, un poco más. Pero hay de todo. Zapatillas, sí, calzados, mucha ropa. Hay hasta una luneta por allá, más atrás. Bueno, hay de todo, claro. Entonces también la gente se junta acá, de los barrios conlindantes, a buscar, a ver qué puede encontrar aquellos que no tienen algún tipo de trabajo o alguna entrada, ¿no? Bueno, ahí tienen un trabajo, limpiar el terreno. Ahí tienen un laburito, esos muchachos que están allí, seguramente cirugiando, buscándose el mango en la diaria. Bueno, tienen la municipalidad, les va a pagar unos pesos. Digo yo, si yo fuera intendente, les pagaría unos pesitos. A los muchachos me dejan todo limpio el terreno, tienen una semana, se van a ganar 50 lucas cada uno y listo. Y me lo dejan limpito. Y después vemos cómo lo controlo. Pero bueno, qué sé yo. Hay que poner manos a la obra, hay que salir un poco de las oficinas, hay que tomar aire, hay que hablar con la gente, qué sé yo. ¿Dónde iría a parar esa basura? Una vez que la limpio. Y bueno, eso va al basural. Hay que llevar al basural donde están los tratamientos. Si es que está funcionando como funcionaba antes, antes con el gobierno de Yarjora, estaba funcionando muy bien, excelentemente bien el basural. Pero muy bien y estaban progresando con cosas nuevas. Ahora no sé, porque según lo que dijo el asesor, habían aparecido algunos personajes ahí ya de épocas anteriores, que estaban merodeando por la repartición. Pero bueno, eso estaba funcionando muy bien el basural, así que eso va todo allá, es una planta de tratamiento fantástica. Córdoba es modelo en esa planta. Santana, ¿no? Camino Altagracia. Por eso, para el lado de Altagracia. Es una planta modelo esa de Córdoba. Sí, 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 exacto. Porque se ha hecho muy bien, muy bien. Bueno, gracias Juli, no los molestamos más a los vecinos y ojalá que tengamos alguna respuesta. Bueno, muchísimas gracias Lagarto. Esperemos que esto se solucione. Entonces decíamos y volvemos a repetir, esta es una parte de las ocho hectáreas que están así y todavía esto sigue peor con los montículos de residuos. Así que bueno, aquí los vecinos esperando una solución. No se pueden. Gracias Juli. Estas son cosas muy simples. No, no se puede. Esto no tendría que existir. No tendría que existir tan controlado todo. Si vos tenés denuncia de los vecinos, va y lo soluciona el problema. Con una máquina, a lo mejor dos días de laburo, en una máquina lo limpian en un ratito. En un ratito, en dos días. Van cuatro, cinco, seis camionadas, siete camionadas. Lo importante es que marcaste esto de alambrarlo, ¿no? Porque si no, después se vuelve a suciar los días. Tienen que alambrarlo. Claro. Y poner esas patrullas ahí. Y el autito ese que anda duela. Y la denuncia. ¿Cuál es? Me decís, Darío. Está justamente el IPA, Instituto de Protección Ambiental, que se encarga de todo eso, que depende de la municipalidad, que a los comerciantes nos tiene bastante cortito con el tema de los contenedores que tenemos que pagar aparte. Bueno. Ahí tienen trabajito para el IPA. Ahí tienen, ¿ves? Ahí trabajito para ir y ver quiénes son los que tiran ahí. Eso. Hay que ir a denuncia allá que va a denuncia. Y este seguramente no es el único foco que hay así, ¿no? Porque hay muchos en la ciudad. Hay un montón. Este particularmente está muy cerca de los vecinos, pero hay muchos que pueden controlar. Yo tengo una teoría. Tengo una teoría, una teoría conspirativa, la mía, como todas mis teorías, cargadas de suspicacia. Y, bueno, me he criado con estas cosas. O sea, la permanencia de los basurales en los lugares donde suelen permanecer generan que vayan los camiones a trasladar la basura de un lugar a los basurales. Entonces yo, desde lo más profundo de mi maldad y de mi mal pensamiento... Esa inclinación para desconfiar que tienes en el chico. Esa inclinación para desconfiar y ver cosas donde tal vez no las hay, pero bueno, es mi defecto y lo asumo. Me iré a tratar seguramente por eso. Pienso que cuanto más viajes hay, más se gana. Pero es un pensamiento. Sí, pero no debe ser así. No debe ser así, seguramente. No, estoy muy mal pensado. Sí, soy mal pensado. No debe ser así lo de los viajes. ¿Quién me podría tratar por eso? ¿Un psiquiatra? Tenemos que hablar con un psiquiatra. Y se requiere medicación también. Y también medicación. Porque tengo esa tendencia a desconfiar de que pronto dejan que los basurales crezcan para que haya más viajes de las empresas que normalmente son privadas. Pero es una ocurrencia infundada. No, no es el único igual que hay. Y pido disculpas por mis malos pensamientos. Me quedó un telefonoso Gabriel Rolón. Sí, vi hablar de Rolón. ¿Alguno de esos que te ayude? Yo hablaré con un psiquiatra. Que lo mediquen. Ah, bueno, que lo mediquen. Sí, porque no me gusta ser así tan desconfiado, suplicado. Tan negativo. Yo que te conozco hace 30 años, no es de ahora eso. No es de ahora. Eso viene desde hace mucho. ¿Y por qué no me dijiste que me trate? Pero es la verdad. Entonces yo no estaría desconfiando. Te hacían distraído. Sí, no, no, debería haberte tratado más. Claro. Pero bueno, no debe ser así tampoco. No, no, claro. No creo, yo no creo. Yo no creo que dejen crecer los basurales para que haya más viajes de camiones en las empresas. No creo. ¿Cuánto puede ganar un camión? Nada por eso, sí. Miles y miles. Lo voy a hacer tratar, doctor. Bueno, ¿con cuántas sesiones se arreglará esto? Yo creo que usted necesita un tratamiento mínimo trienal. ¿De 3 años? 3 años. 3 años. 3 años de terapia psicoanalítica. Sí. Tirado en el sillón. 4 años.